Hola, ¿qué tal? He visto que ya somos unos cuantos más conectados Saludar a todos los que se han conectado Bienvenidos Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros Y voy a empezar a... Vamos a empezar, vamos a dar paso a lo que es el webinar de Kubernetes Bueno, pues lo que os quería decir al principio Que aunque los azares de la tecnología son muy peculiares Siempre vamos a estar con vosotros Incluso en los momentos de caída como pueden ser estos Y también en los momentos en los que hay que levantar los servicios y trabajar juntos Entonces, para poder hacer esto nos hemos tenido que distribuir a lo largo de toda la península Y quiero remarcar la palabra península porque estamos también en Portugal Estamos en Barcelona, estamos en Granada y estamos en Madrid Prácticamente estamos cerca de cualquier lugar en el que os podéis encontrar Y podéis contar con nosotros en el mismo día o en el menor tiempo posible ¿Por qué es esto? Porque sabemos de la importancia de vuestro negocio Y sabemos que una buena respuesta y una respuesta ágil siempre es la mejor carta de presentación Y sobre todo porque anteponemos vuestra operación y vuestras necesidades a cualquier otro elemento que pudiéramos considerar También hay que dar confianza y gracias a nuestros clientes somos capaces de demostrar todo el trabajo que hemos venido haciendo Con todos ellos hemos tenido casos de éxito, con todos ellos hemos llevado a cabo nuestros proyectos Y no dudáis en preguntarles porque siempre se aprende más de un cuento, de una historia que cuenta un compañero Que de cualquier documentación o párrafo que puedas leer en cualquier lugar Y ya vamos a empezar con Kubernetes Siempre es la respuesta Y quiero remarcar esto porque no os podéis imaginar la cantidad de proyectos que estamos haciendo este año Alrededor de Kubernetes Perdón, Kubernetes El 80% de los problemas se pueden resolver cuando transformas una aplicación de un monolito O cuando transformas una aplicación de una máquina virtual Que has migrado a la nube porque no te quedaría más remedio A una solución distribuida sobre servicios dentro de nodos de Kubernetes Nos permite dar el primer paso y el segundo y el tercero Porque esta solución no solamente se basa en la racionalización de los recursos Sino también la automatización y la sencillez de la operación Para que podamos seguir avanzando en todos los aspectos de nuestro negocio Dejando un poco de lado la parte operativa Que aunque si bien nos asegura la continuidad del negocio No nos asegura el futuro del mismo Hay que centrarse siempre en el código Cuanto mejor es la solución, más clientes tendremos Vamos a revisar un poco qué es, dónde se encuentra, cuáles son las ventajas Y vamos a hacer una demo de GKE Para que podamos ver y avanzar un poco Todo la potencia que esto puede llegar a liberar La demo será básicamente sobre consola de comandos Creo que si se ve un poco pequeño lo voy a poder ampliar Para que podamos lanzar Para que podamos atisbarlo de una manera propia Y bueno, nos pondremos a ello Y crucemos los dedos no haya más inconvenientes técnicos ¿Qué es Kubernetes? Es un sistema open source Muy importante Para automatizar Muy importante también El despliegue, escalamiento y gestión de las aplicaciones con tecnología Y ahí podéis ver la dirección en la que podéis obtener información Desde la propia fuente De donde se ha originado Decir esto es la explicación, la definición clásica del libro De lo que es esta solución A mí me gusta pensar en ella como un sistema automatizado de gestión de contenedores O de orquestación de contenedores Lo que sí que es cierto es que sobre ella se ha montado una cantidad de servicios Alucinante que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo Para facilitarnos la vida Entonces, si a mí me preguntas ¿Qué es Kubernetes? Yo siempre voy a contestar Digo, es tu mejor amigo Es una navaja suiza Es una Es tu mayor soporte Y sobre todo es el más ágil Donde vas a poder desarrollar Todas tus necesidades Sin necesidad de romperte mucho la cabeza Ojo Que sea sencillo de empezar a utilizar No significa que sea una herramienta sencilla Para aquellos que quieran soluciones mucho más avanzadas Existe un sinfín de configuraciones que nos va a permitir rascar y llegar hasta el hueso de la situación del problema Para poder resolverlo Siempre Como en los tutoriales de cocina Siempre Intenta tener un experto cerca Que te pueda recomendar la mejor configuración Esto es el origen Nos vamos a centrar Vamos a hablar un poco de historia de Kubernetes Y nos vamos a centrar luego un poco más en la parte de GKE Para que pudierais ver la diferenciación entre una plataforma que tu puedes construir en tu propio datacenter O en tus propias máquinas virtuales O servidores Y como esa puede ir evolucionando Y se puede ir desplazando a un entorno de nube cien por cien Y precisamente por eso es una de las herramientas más utilizadas Porque el paso a la nube es prácticamente inmediato Una vez que tú ya estás trabajando sobre un sistema de contenerización Y si a eso le añades que estás trabajando sobre Kubernetes La manera más sencilla es subir la imagen Subir el registro Y empezar a trabajar sobre GKE Cierto que tendrá algunas configuraciones Pero los despliegues son muy sencillos Si no estás trabajando todavía sobre Kubernetes Lo que sí que podemos hacer es empezar a visualizar Empezar a trocear esa aplicación que tú tienes Para empezar a generar servicios que se vayan publicando ¿Vale? A día de hoy mi recomendación Si tienes que hacer eso No te plantees en hacerlo on-premise Para luego subirlo a la nube Empieza con un servicio Empieza con los 300 créditos que te da Google Para hacer pruebas Y te vas a dar cuenta de que en menos de una semana La curva de aprendizaje va a estar más que superada Bueno, como dice aquí también vale para despliegues Lanzar actualizaciones, escalación, monitoreo y mucho más Tenéis que tener en cuenta que Kubernetes es el corazón de Google Google toda su infraestructura está manejada por un sistema como este De hecho ellos fueron los que sacaron el white paper Y los que impulsaron la tecnología Para llegar a un caso de éxito tan tan gráfico Lo veremos un poco después Pero es una revolución en toda regla Aquí lo vamos a poder ver Si os vais dando cuenta Google va soltando white papers Que se van convirtiendo en soluciones de mercado Y aceptadas por todos Y se van convirtiendo en estándares Una vez que la solución está madura No solamente apoya a aquellos que la promueven Sino que también la integra dentro de sus servicios De nube pública para todos nosotros Y ahí entre el 2015 y el 2018 Esa raya verde que tenemos ahí Ese tag verde Que es una de Kubernetes Y podemos observar como en muy poquito tiempo Ha consumido mucha de la atención de todos nosotros Como ingenieros y de los sponsors de negocio Porque realmente supone una liberación de tiempo operativo Y una herramienta que ayuda a centrarnos en nuestro negocio Esta slide os la voy a dejar como curiosidad Para que la podamos comentar más adelante Y si os dais cuenta Aquí ya hemos estado hablando de cloud storage Y seguiremos hablando de otros servicios Como por ejemplo TensorFlow en futuros webinars Relacionados con Machine Learning Efectivamente Y eso tiene una casa Eso vive en algún lugar Eso vive en un datacenter En uno no En todos los datacenters de GCP Podemos encontrar Kubernetes Vía GKE Que es la plataforma administrada de contenedores Que nos proporciona GCP para todos nosotros Los datacenters de Google son una pasada Simplemente os pongo la foto ahí Desde cómo está planificado Hasta cómo está optimizado El nivel de rendimiento de la energía que tiene Cómo el calor se utiliza Y se reaprovecha Y se mueve a través del datacenter Para poder Dejar paso a A toda la capacidad de cómputo del datacenter Es una Es una alucina Vamos, es alucinante Vamos a hablar de Ahora sí Kubernetes Vamos a hablar de Cómo De manera automática GKE Te permite Reparar Actualizar Y escalar Todos tus servicios Desde Desde Un Un Nodo Que se reporta Como Un clúster Que reporta un error El propio sistema Va a ir Identificándoles Todos Todos y cada uno de ellos Y De manera automática Va a hacer Sus propias Parones de mantenimiento Va a hacer sus propias acciones de mantenimiento ¿Qué es lo que pasaría? Pues Primeramente Un Un Nodo No Es alcanzable Detecta que hay un error de comunicación ahí Entonces Empieza a reportar errores El mismo Por detrás Sin que nosotros nos tengamos que preocupar de lo más mínimo De manera gestionada Va a empezar a analizar cuál es el mejor momento Y cuál es la fuente del error Para empezar a resolverlo Esto a día de hoy Significa tener un montón de ingenieros O al menos uno Estos que no duermen Y que tienen el teléfono de guardia Pendiente de nuestra plataforma Para empezar a Para empezar a ejecutar los cambios Y los cambios que se ejecutan de manera manual ¿Vale? Estoy hablando un poco de diferenciación entre lo que es Kubernetes Instalado en tus servidores Frente al sistema de Kubernetes Como plataforma Que es GKE También vamos a poder ver las actualizaciones Es decir Los nodos se van a ir actualizando Acorde a los estándares de seguridad Y de releases que el software va teniendo Igualmente Que en el caso anterior Esto nos va a permitir Despreocuparnos de esa parte Y sobre todo Nos va a ayudar a identificar Posibles problemas de nuestra De nuestra infraestructura Porque si no aguanta una Si no aguanta una actualización Es muy probable que tú Fuéramos a tener un problema Esto te lo presenta antes Y te dice Oye El problema lo tienes ya Vete resolviéndolo Es la mejor manera de seguir Al día a día Todos los parcheos Y todas las modificaciones Y actualizaciones Que el Que Que la plataforma Te va presentando Y nunca 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 Dejar que un servidor Tenga 15 años Porque A día de hoy Todavía no encuentro Windows Windows 2000 Y creo que Eso es algo que Las buenas prácticas Tiene que superar De manera contundente También podemos escalar También podemos escalar Habiendo hablado De la parte de Actualización También podemos Crear Pods De manera automática Y también Podemos Recopilar información De estos elementos De manera Instantánea Prácticamente En tiempo real Para identificar Qué necesidades Podemos tener Tanto en el uso De recursos Como en el crecimiento De nuestra aplicación Daos cuenta Que De por sí Un contenedor Aunque sirva un servicio La importancia Que tiene Es dentro De nuestro clúster Y dentro De nuestra infraestructura El fallo De una de las piezas Nos puede revertir En un fallo Congénito Que se va Extendiendo A lo largo de ella Con esto Podemos empezar Escalarlos Y podemos identificarlos De manera Inminente Y luego Podemos Autoescalar Los clusters Cuántas veces Nos hemos dado cuenta De que nuestra infraestructura Está a punto De quedarse corta O cuántas veces Nos hemos parado A pensar Oye Esta infraestructura Que tengo Aguantará Este día Aguantará Esta sesión Aguantará Este periodo De tiempo Hay cientos de negocios Y cada uno Tiene sus particularidades Hay negocios previsibles Hay negocios imprevisibles Hay situaciones Estandarizadas En el tiempo Que sabemos Que va a ocurrir Porque va a ocurrir No voy a poner el ejemplo Del Black Friday Pero si voy a poner El ejemplo de Navidad Sabemos Que en ese periodo De fechas del año Vamos a tener Un incremento De transacciones En nuestros servicios web Porque es cuando La gente Empieza a preguntarse Que puedo regalar Que puedo comprar O a dónde voy a ir No penséis Que esto afecta Al mundo del retail Si no nos afecta A todos Incluso a nosotros En nuestra página web En Navidad Aumenta El tráfico Esto nos ayuda A resolverlo Tanto En el crecimiento De recursos Como en La disponibilización De nuevos nodos Para poder crecer Nuestros servicios Bueno Otra de las cosas importantes Es el balanceo A través de las zonas Con GKE Con GKE Nos permite Empezar a desplegar Nuestros nodos Nuestro clúster En diferentes zonas Para tener Una mayor redundancia Para balancear La carga Y sobre todo Para que el crecimiento Sea estable A lo largo De varias zonas Esto también ayuda mucho Con el tráfico Para que no se sature Una sola zona O incluso puede ayudar A descargar Otras zonas Siempre es recomendable Tenerlo En tres zonas Lo que pasa Que tú puedes configurarlo A la hora de lanzarlo En el número de zonas Que tú quieras Eh Container registry Esto También Está Dentro del universo De GKE Aquí tú puedes subir Tantas Tantas Imágenes Como tú quieras Y Vas a poder Dejarlas De manera disponible Para tus nodos Y tus clusters Y de esta manera Empezar a utilizar De manera local Prácticamente Tu información Esto No solamente Es un commodity No solamente Es una Es una ventaja Que se da por sentada Sino que también Aparece La posibilidad De escanear Tus imágenes En busca De vulnerabilidades Hace no mucho Hace Dos semanas Nos dimos cuenta De que una de nuestras Imágenes Había sido infectada En uno de nuestros En uno de nuestros proyectos Normalmente Nos hubiéramos enterado A través de las métricas Que hubiéramos visto Un pico de CPU Un pico de RAM Y resulta Que estaban minando Criptomonedas Con nuestros Pods Esto fue inmediato Nos dijo Tienes un problema Aquí Accedimos Resolvimos el problema Era un tema De permisos Quitamos el grupo De Sudoers De nuestra imagen Que es una recomendación De buenas prácticas Y en ese momento Hicimos otro despliegue Y desaparecieron todos los problemas Con algo tan sencillo Como esto Podemos resolver Muchos problemas De rendimiento En nuestros entornos Productivos Y preproductivos Todos nosotros Trabajamos De la mejor manera posible Estoy de acuerdo Pero en algunos casos También el tiempo A premia Si podemos delegar Estas cargas De seguridad O por lo menos Las más simples Al Container Registry Es tiempo Que estamos ahorrando Para poder dedicarlo A otras cosas Muy recomendable Y por último Monitoring Está dentro también Del ecosistema De GKE Vamos a poder Enganchar Stackdriver A toda nuestra Infraestructura Sobre GKE Para poder ver En tiempo real Cuál es el estado De nuestros recursos Vamos a poder Extraer logs Alarmas Vamos a poder Incluso lanzar Triggers Disparadores En momentos Que nosotros Configuremos Para poder tomar Decisiones De manera automática La mejor infraestructura En la que se autogestiona Pero también Es necesario El componente humano Para poder validar E identificar Y sobre todo Tomar decisiones De negocio Que no son automatizables Para poder Para poder tener La mejor solución Posible Stackdriver Nos permite Automatizar eventos En función De alertas De monitorización Y mostrar Esa información A los Responsables De la infraestructura Luego Hablemos de serverless Sabéis que Ahora mismo Estamos empezando A hablar De Cloud Run Cloud Run On GKE Y también Estamos hablando De Anthos Todas estas posibilidades Están encima De la mesa Una vez Que empiezas A utilizar Kubernetes No deja de ser Una tecnología Afín Pero sí Que hay ciertas Variaciones Y adecuaciones Una vez Que empiezas Trabajar en ellas Lo más importante Está en que El primer paso Es empezar a trabajar Sobre Kubernetes Y todo lo demás Viene seguido Y lo más importante Es una decisión De quiero O no quiero Ya no es una decisión De puedo O no puedo Cuando estás empezando A trabajar en el mundo De contenedores Tu mundo se abre Puedes hacer Por ejemplo Como Anthos Como Anthos permite Puedes empezar A trabajar En varias plataformas De nube De manera Cómoda Y automática O puedes preferir Sacar cargas De trabajo De tus contenedores A Cloud Run Nada de esto Sería posible Si no hubieras establecido Unos cimientos iniciales Pero lo más importante Es que Tú decides Cómo Y cuándo Porque una vez Que ya estás ahí Es una decisión Estratégica Que te va a permitir Avanzar al siguiente nivel Puedes pasar De una infraestructura Basada en clusters De Kubernetes A una infraestructura Serverless O puedes decidir Pasar de una De un modelo De nube pública A un modelo De multicloud A través de decisiones De negocio Y empezando Integrando Anthos Todo esto Depende Enteramente De las necesidades Y ventajas Que le podéis ver Para vuestro negocio Pero siempre Partiendo del mismo punto Esta gráfica Me gusta mucho Es una gráfica De evolución Donde te va mostrando Cuanto más Tú vas delegando Sobre la Sobre Google Cloud Tu operación Puedes empezar En la parte izquierda Y lo lógico Es transcurrir Hacia la derecha Puedes empezar Puedes empezar Con Copied Engine Empezamos en la nube Ya es un avance Para aquellos Que no han hecho Nada nunca Sobre la nube Pero sobre todo Es el inicio De un trayecto Que nos va a llevar A la optimización ¿Cuál es esta optimización? El paso lógico El paso lógico Es pasar a Kubernetes Engine Donde empiezas a ceder Parte del control Y la configuración Para centrarte En tu código Como te hemos hablado Antes Kubernetes Engine Tiene un montón De autos Servicios Automáticos Que te permiten Dejar De preocuparte De la operación Y sobre todo Tiene una parte De simplificación De la operación Puedes pasar A App Engine Que no es Ni más ni menos Que un entorno Cerrado Y ya Estandarizado De contenedores Donde tienes Unas ciertas reglas Que si las cumples Eliminas Toda la parte operativa O puedes pasar Directamente Al final A Cloud Functions Donde Directamente Desaparece la parte Infraestructura Y trabajas bajo Disparadores O eventos Y tu Infraestructura Se vuelve infinita Tantos eventos Como tengas Tanto crecimiento Como vas a tener Todos en paralelos Todos funcionando Depende de ti Depende de tus necesidades Hay clientes Que pueden decir No me importa Esperar media hora Y hay gente que puede decir Oye Es que el cambio de divisa Cambia cada tan poco tiempo Que no puedo tener Ni siquiera latencia Echadle un vistazo Pegadle una pensada Y decidid En que parte os queréis mover Y recordad Que todas están bien Todas están bien Si funciona Y también Que siempre podemos Empezar a mejorar Esto también refuerza Un poco el punto anterior Si dos cuenta Aquí lo que estamos hablando Es entre la complejidad Y el control Es básicamente La misma slide Que antes Y vamos a poder ver También ayuda un poco A ver cómo pasamos De un entorno IaaS Infrastructure as a Service De la parte izquierda Pasamos a un Platform as a Service En el centro Y terminamos en un Software as a Service O Solutions as a Service Dependiendo del nivel De madurez que tengamos Si funciona Está bien hecho No os preocupéis Pero siempre podemos Mejorar Las conclusiones Creo que empecé Un poco diciéndolo La conclusión es Kubernetes Si tienes un Si tienes que dar Un paso Un siguiente paso Dentro de tu operación O dentro de tu solución O dentro de tu compañía Es tu aliado Siempre va a ayudarte A reducir la carga De trabajo De operación Siempre va a ayudarte A centrarte En aquello Que necesitas Que es Generalmente El desarrollo De código Las entregas En tiempo Y siempre te va a ayudar A reducir Los recursos Y los esfuerzos Que necesitas Para conseguir tus objetivos Moviendo estos recursos Y moviendo estos esfuerzos De la parte operativa A la parte de negocio Te vas a dar cuenta Como poco a poco La parte operativa Deja de ser un problema Para convertirse En algo natural Los desarrolladores Empiezan a trabajar En un esquema Mucho más desahogado Porque los problemas operativos Empiezan a desaparecer Y tu negocio Va a ir mejorando Y presentando actualizaciones Cada vez más rápido Cada vez mejores Tu equipo se va a fortalecer Tu línea de negocio Va a estar Mucho más Asentada Y te va a permitir Plantearte Cuál es el siguiente paso Desde aplicaciones Que escanean Códigos de barras Y lo que quieres Es generar Un motor De recomendaciones Hasta Servicios web Que pueden estar Basados Por ejemplo En tiendas online Que te van a permitir Llegar al próximo reto De una manera Mucho más sencilla Como por ejemplo Dar un paso De una tienda online De España A una tienda online A nivel Latinoamérica O Iberoamérica Todos esos retos Son retos Acometibles Son retos Que se pueden hacer Que tienes que tener La seguridad De que van a funcionar Y sobre todo Que siempre hay ejemplos En los que te puedes basar Para decir Ahí quiero llegar Arriba